Carmen Carrera Carmen es pájaro con alas sin volar Trujen los muros en su aratango a reventar Lloran lagartos aterrado el orden grita Carmen Carrera no se da Carmen Carrera sabe a miel Carga pasión en cada cien Su corazón mirando al alba De su mandil cuelga un cuchillo Carmen Sancha como el mar Música Carmen Carrera va rasgando la pared Tiempo cerrado donde crece el gran chacal Triste paisaje de albañal Carmen Carrera sabe a miel Carga pasión en cada cien Su corazón mirando al alba De su mandil cuelga un cuchillo Carmen es ancha como el mar Carmen Carrera va a volar Carmen Carrera va a volar Música 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 Música